Capítulo treinta y cinco. Contando cosas para San Valentín. Capítulo treinta y cinco. El día doce vamos a poner los corazones de San Valentín. Ay, sí, es verdad, Princesa Beach, claro. Ay, sí, es verdad, Princesa Beach. Sí, chicos, claro. Todavía estamos en febrero. Aún todavía no se ha acabado. No, ya lo sé que no, Princesa Beach. Yo ya lo sé que no. Bueno, vale, Mario, vale. Uy, chicos, ya es muy tarde. Tenemos que irnos a dormir. Vale, Princesa Beach. Vale, ya vamos. Vale, Mario, vale. Venga, seguidme. Vale, ya vamos, hombre. Bueno, vale, Mario, vale. Venga, Donkey Kong, Luigi, nos quedéis ahí como estatuas. Venga. Ay, sí, vale, Mario, ya vamos. Vale. Bueno, vale, Donkey Kong. Vale, ok. Venga, Luigi, vamos. Ya es hora de dormir. Ah, vale, Donkey Kong. Vale, ya voy. Bueno, vale, Luigi. Vale, ok. Adiós. Ahí te quedas. Yo me voy. No, no, Donkey Kong. Yo también voy. Ah, bueno, vale. Pero no te quedes ahí parado como tonto. Que así pareces como que te acabas de electrocutar. Bueno, vale, Donkey Kong. Vale, ya voy. Bueno, vale. No, 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 no.